esta casa están pidiendo 149 mil dólares esta casa tiene tres cuartos dos baños dos garajes construyendo 2006 aire acondicionado central planta de tratamiento del lago perdón está un cuarto de acre esta es la parte de adelante la parte de atrás corredor cocina esta casa tiene tres cuartos más un den o sea que tiene cuatro cuartos esta es la zona central esta es la cocina la cocina esta es la otra pieza este es el baño principal esta es la otra pieza y este es el baño auxiliar el baño y esta es la otra pieza esta es la casa 140 mil dólares tres cuartos dos baños es 149 mil dólares tres cuartos más un den o sea cuatro cuartos dos baños dos garajes el 2006 muy barata muy bonita llamar a sergio aramillo 2 39 4 40 41 04 muchas gracias